Atención fanáticos del anime, si no sabes dónde encontrar cosas de anime o de cultura coreana, te diremos dónde encontrar estas tiendas en Toluca. En el primer puesto tenemos a la Friki Plaza. Está situada dentro de la Plaza de la Tecnología, segundo piso. Aquí encontrarás ropa, accesorios de colección, skin care coreano y más. Otra tienda a la que puedes acudir es Amar Toluca. Aquí encontrarás dulces típicos de la cultura asiática, así como los artículos de K-pop, anime y skin care más populares. Magic House es una de las tiendas más famosas en Toluca debido a su enfoque Friki. Además de vender diversos accesorios y alimentos inspirados en el anime K-pop, también puedes encontrar una sección de videojuegos y más actividades para disfrutar en compañía de tus amigos. Freaky Hits. Aquí encontrarás diversas cosas de anime como peluches, coleccionables, termos y muchos más accesorios. Artículos perfectos para regalar. Como mención extra, puedes encontrar algunas cosas de anime y K-pop en exposiciones realizadas en el centro TORSU. Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para enterarte de la próxima. Etiqueta a la persona con la cual irás a visitar estas tiendas.